Más como el retorno de todas las instituciones que la conformamos a los municipios de Barías y San Mateo y Estatán, que como ustedes saben estaban todos concentrados en la cabecera departamental, pero es hacía muy oneroso y muy lejano el transporte de las personas que necesitan de la administración de justicia. Estaremos viajando, como les digo, el próximo sábado. Va a quedar abierto a partir del próximo 25 ya el juzgado en San Mateo y Estatán y el 7 de febrero se abrirá el Ministerio Público en San Mateo y Estatán, Santa Cruz Barías también el mismo 7 de febrero, de manera tal que el Estado de Guatemala estará retornando a todas las instituciones del sector de seguridad y justicia al norte de Bogotá, que es algo que los mismos pobladores han estado pidiendo. Y como bien lo expuso la señora presidenta del organismo judicial, hoy por hoy le toca a la gente del norte de Bogotá, hacer un gran viaje a la capital para dirimir sus diferencias y eso pues desgraciadamente ha hecho que haya más casos de justicia por su propia mano al no poder contar con los recursos para echar todo el viaje. En 2018 el cardenal Álvaro Ramazzini impulsó una mesa de diálogo en ambas comunidades de Huehuetenango que históricamente habían tenido problemas de conflictividad y habían compromisos del Ejecutivo que no se habían cumplido, puntualizó el presidente de la República. La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, participó también en la reunión. Estamos manifestándonos públicamente a través de las acciones que ya se emprendieron conjuntamente con el Ejecutivo y el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y los demás sectores de justicia que verdaderamente estamos centrándole a todos los ilícitos que están causando mucho problema a la población guatemalteca. En ese sentido podremos manifestar al pueblo de Guatemala que lo que más queremos todos y cada uno de los funcionarios que representamos, tanto el sector justicia en coordinación con el Ejecutivo, es brindarle esa seguridad, esa paz, esa armonía y esa tranquilidad que a través de la Comisión de los Ilícitos se ha perdido. Gracias.